Hola a todos. No existe nada más relajante que ver a los profesionales limpiando cosas sucias. ¿No estás de acuerdo? Entonces mira nuestra selección de hoy hasta el final. Verás la limpieza láser del óxido, cómo se limpia una pista de tenis con una fregadora y cómo el todopoderoso vapor de alta presión puede con cualquier suciedad. ¡Adelante! Si tu lavadora tiene este aspecto, es probable que tu ropa esté más limpia antes del lavado que después. Es más fácil comprar una lavadora nueva o limpiarla con cepillos de dientes, trapos y detergentes. Por cierto, también hay que limpiar el tambor sucio, pero aquí no bastan los trapos normales. Necesitas una fuerte presión de agua. Por cierto, las piezas del coche también pueden ser tratadas con vapor. Debajo de la capa de suciedad, ni siquiera puedes ver que son realmente brillantes y de un color único. Los fontaneros encuentran todo tipo de cosas en las alcantarillas cuando los clientes se quejan de tuberías atascadas. A menudo descubren ramas, sobre todo en las casas de los suburbios. Y la mata en este vídeo es tan enorme que parece estar viva. Por esta razón, en muchos países está prohibido tirar el papel higiénico por el retrete. Nos preguntamos qué hacen todas estas empresas de limpieza con las almohadas antes de grabar los vídeos promocionales. Parece que este Bob Esponja entregó los regalos de Navidad a través de las chimeneas en lugar de Papá Noel. En realidad, se supone que la pista de tenis es de color verde brillante, pero si no se limpia durante mucho tiempo, su color recordará a la tierra quemada. Un dispositivo especial llamado fregadora rotante, se utiliza para eliminar los contaminantes complejos. Es tan potente que también se utiliza para limpiar las máquinas de las plantas metalúrgicas. Como comentó irónicamente el autor de este vídeo, a veces yo mismo me olvido de que mi torno de alfarería es realmente negro. Cuando el teléfono está tan sucio que empiezas a preguntarte cómo puede hacer llamadas y conectarse al wifi. Y ya está. No importa qué tipo de suelo tenga la casa, tablas de madera, piedra o laminado, parece que una limpiadora a presión puede dejar cualquier cosa reluciente. Y ya está. El lugar más sucio de la tierra no es la zona de exclusión de Fukushima, sino el joystick de un ávido jugador. Así es como los verdaderos profesionales limpian un gamepad. Todo lo que necesitas es alcohol, un cepillo de dientes, copitos, palillos, un paño de microfibra y, por supuesto, no sentir asco. Y ya está. Y ya está. Este sofá está tan sucio que los usuarios de TikTok han empezado a elaborar distintas teorías. ¿Quizás lo mojaron antes de aspirarlo? ¿O es un tejido que cambia de color según la dirección de la pelusa? Resulta que el secreto está en el dispositivo que se utiliza para este tipo de limpieza profunda. Su poder de succión es tan grande que permite eliminar incluso las manchas más difíciles. Parece que estos muebles no estaban tan limpios ni siquiera recién salidos de la fábrica. Resulta que el secreto está en el dispositivo que se utiliza para este tipo de limpieza. Desde la distancia parece un color mármol de moda, pero no es evidente que hubo algún tipo de pelea con las macetas. ¿Sabías que las lavadoras con secadora tienen una salida de ventilación? Mucha gente olvida que también hay que limpiarla, y no solo por razones estéticas. Una manguera obstruida en tu casa aumenta la probabilidad de que se produzca un incendio. Además, la ropa se seca mucho más lentamente. Noviembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembre Algunas lápidas permanecen abandonadas durante tanto tiempo que ya no es posible distinguir lo que está escrito en ellas. Una chica llamada Alicia cree que esto no debería ser así, por eso decidió viajar por todo Estados Unidos para cuidar de las viejas lápidas de forma gratuita. Gracias por ver el video. Los propietarios de este coche seguro que tienen un perro y probablemente también tengan un par de niños. Basta con mirar la cantidad de suciedad en los asientos. Basta con mirar la cantidad de suciedad en los asientos. ¿Crees que se trata de un suelo de hormigón que está siendo pintado? Es una alfombra beige que está siendo limpiada. Nunca nos cansamos de los vídeos de limpieza de alfombras. Podríamos verlos por toda la eternidad. Incluso queremos coger una aspiradora y limpiar la habitación de arriba a abajo. La próxima vez que estés en un aparcamiento subterráneo, tómate un tiempo para mirar las tuberías que hay bajo el techo. Suelen estar increíblemente sucias, pero se puede solucionar en unos pocos minutos con un limpiador a presión especial. La arenisca es un excelente material decorativo que se utiliza a menudo en la construcción. Es un material muy poroso, por lo que literalmente atrae el moho. Pero con ayuda de algunos productos químicos y un lavado potente, este material brillará como nuevo. Resulta que lavar los marcos de las ventanas por fuera también puede ser bastante útil. Puede que no mejore la vista, pero la casa parecerá inmediatamente más ordenada. Cuando no puedes permitirte una lavadora a presión y tienes que hacer el trabajo por tu cuenta, pero esta chica hizo un gran trabajo. No juzgues todavía al propietario de este fregadero. Lo más probable es que este edificio haya permanecido abandonado durante muchos años. ¿Crees que limpiar este desastre es una tarea imposible? Observa con atención. Añade este video a tu anuncio y venderás tu aspiradora en poco tiempo. Si tu coche se ha ensuciado tanto que se ha vuelto de otro color, es probable que un lavado de coche normal no sirva de nada. Por otro lado, el vapor hará que el coche brille como nuevo. ¡Vamos! 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 El agua ordinaria definitivamente no eliminará el óxido, pero el láser se encargará de ello en un par de segundos, aunque te costará mucho más. No pienses que la lluvia será suficiente para limpiar las escaleras exteriores. En estos casos necesitas una herramienta mucho más potente. Compara el color de la piedra antes y después. Limpiar joyas en un baño de ultrasonido es un arte en sí mismo. Gracias a los ultrasonidos aparecen millones de burbujas diminutas en el líquido, que explotan al entrar en contacto con el objeto sólido, limpiándolo al instante. ¡Suscríbete al canal! Podrías pensar que este tipo está intentando pintar algo con pintura blanca, aunque en realidad solo está limpiando una valla terriblemente polvorienta. ¿Has comprado unas zapatillas blancas y te has arrepentido una semana después? Aprende de este tipo. Hasta el par de zapatos más sucio puede volver a brillar. ¿Puedes adivinar qué es esta cosa de barro? ¿Quizás el tambor de una vieja lavadora? Peor aún, es un aparato de aire acondicionado. ¡Hey! ¡Deja la pereza! ¡Es hora de activar tu cerebro! Bienvenidos al canal Brain Time. Increíbles hechos del pasado, del presente e incluso del futuro. La fuerza de la naturaleza y de los animales salvajes. Hechos asombrosos y misterios sin resolver. Encontrarás todo esto y mucho más aquí. Suscríbete, no te arrepentirás.